¡Gracias Evo! Estamos con gozo y celebrando, Jesús nos ha llenado de mucho gozo Juntos estamos gozando, juntos estamos celebrando Juntos estamos gozando, juntos estamos celebrando Estamos gozando y celebrando, Jesús nos ha convertido mi lamento en gozo Estamos con gozo y celebrando, Jesús nos ha llenado de mucho gozo Juntos estamos gozando, juntos estamos celebrando Juntos estamos gozando, juntos estamos celebrando Oye Boni, estamos gozando Claro que sí, Luis, con mucho gozo para el Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Con gozo! ¡Para mi Cristo! ¡No te confundas! Y quiero presentarte a todos los que estamos gozando Y los pastores, los jóvenes y los niños Hay las hermanas y los hermanos y los ancianos El hermano y la iglesia, los pastores y los niños Y los jóvenes y las hermanas y los hermanos La iglesia, ven, ven a gozar, ven a celebrar Porque si me alabas, te gozas Bueno y ahora vamos a hacer un recorrido por todo el mundo Los países que están gozando y celebrando Puerto Rico está, Guatemala está, en Quisqueya está Y Costa Rica está, y Venezuela en Argentina Y Nueva York, también en Chile Y Indoméxico y Colombia está, en España está Y todo Texas, en Perú y en Honduras Y El Salvador y Estados Unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!